El mundo empresarial actual va demasiado rápido, la constante es el cambio, hay muchos niveles de incertidumbre y eso hace que los directivos de las compañías constantemente estén presionados por el tema de los resultados, además con una amenaza que se cierne sobre ellos y es que si esos resultados no se dan posiblemente puedan perder inclusive su puesto. ¿Qué pasa entonces con herramientas como el coaching? ¿Cómo vienen a aliviar esta situación? Ayudar, apoyar a nuestros ejecutivos para que tengan esos desempeños y sobre todo tengan un manejo sobre las emociones y sobre el pensamiento que les hagan ser mejores cada día. De eso voy a hablar con Ricardo Alonso que es coach ejecutivo y deportivo de Impel y vamos a hablar sobre este apasionante tema del coaching. Ricardo, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios. Gracias Juan Carlos, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este tema que es de vital importancia para muchos ejecutivos que como tú lo dijiste ya están viviendo un cambio importante y poderoso en sus vidas como un cambio de jefe, un cambio de puesto, un cambio de objetivos, cambio en muchos otros facetas, en muchos otros campos y que ahorita es una constante y que no saben o no tienen las facultades para enfrentar este tipo de cambios y sin embargo le está moviendo a nivel personal, a nivel ejecutivo y a nivel físico. Yo creo que es importante que expliquemos cómo el coaching ha cobrado mucha importancia en estos últimos años justamente por eso, porque a través de este tipo de procesos que pueden ser individuales o pueden ser grupales con una gran compañía, con una mediana o con una pequeña, pues empiezan a mostrar resultados muy rápidamente porque obviamente coaching es el que permite hacer esas conversaciones altamente poderosas y que generan transformación dentro de los individuos. Así lo es, así lo es. La realidad es que cuando vienen por nosotros a coaching es cuando los ejecutivos están buscando mejores resultados o están buscando unas alternativas para encontrar soluciones a los problemas que le aqueja al ejecutivo. Entonces, es mucho de la razón por la que mucha gente se acerca a nosotros y tiene que ver con niveles personales y nivel ejecutivo, sin embargo, todo este individuo está pasando por presiones altamente fuertes y entonces de qué forma podemos facilitar o facultar a la persona y enriquecerla de herramientas, herramientas poderosas para que puedan vivir el día a día estos cambios. Claro, me parece muy importante porque el coaching permite también que dentro de ese proceso conversacional el coachee identifique ese sistema de pensamiento, empiece a decodificar, a encontrar inclusive creencias que en muchos casos no les permiten llegar a la excelencia, a esos objetivos que se han fijado en su vida. Entonces, a mí me parece que el coaching es una herramienta supremamente poderosa. Así es, Juan Carlos, das en el clavo. Y bueno, para compartirles un poquito, coaching es el desarrollo de habilidades. En eso se resume. Coaching es el desarrollo de habilidades, de fortalezas, de competencias y madurez de la persona que lo posibilita para que ayude a otros, que ayude sobre todo en el logro de metas. Coaching funciona solo con metas. Si no hay, lo dice Joseph O'Connor que es mi jefe ahí en Londres, si no hay una meta no tienes nada que coachar. Entonces, todo se trata a través de objetivos. Entonces, para esas personas que funcionan a través de objetivos, a través de alcances, de logro de resultados, coaching es la herramienta fundamental que los puede posibilitar para esos logros. Ricardo, me parece muy importante resaltar cómo coaching maneja al ser humano de una forma muy integral, donde combina todos los aspectos de la personalidad, además cuerpo, mente, emocionalidad. Así es, así es. Es, como bien lo dices, es un desarrollo integral. ¿Por qué es integral? Porque te desarrollan tres áreas, principalmente la de hacer, después la del conocimiento y la del bienestar, que es ya la transformación de la persona. Entonces, cómo a través de tú haciendo las cosas te va posibilitando y te da recursos, herramientas y sobre todo el ser humano y la persona, el individuo se conoce y a través de estos dos materiales se conjuntan para que tú cambies y te desarrolles como persona, como ejecutivo y alcances esos resultados. Algo que también me parece importante para destacar es lo que tiene que ver con ese seguimiento, o sea, que es un proceso que no es de una sola vez, sino que hay todo un acompañamiento del coach sobre las personas que están participando en ese proceso. Así es, nosotros creemos en la calidad de nuestro programa como Impel ICC y no sólo te damos herramientas que te ayuden a coachar allá afuera, no sólo te damos herramientas a través de metas y objetivos claros, sino te damos un acompañamiento para que tú también seas un coach profesional y intervengas a esas personas en diferentes niveles, cuerpo, mente y cambies ese tipo de creencias como el no puedo, como el, ay mi jefe, ya me lo cambiaron y es desde cierta perspectiva, tiene otros ideales, tiene otras herramientas, tiene otros objetivos y básicamente es donde me dejan a mí. Entonces, facultar, no sólo facultarte a ti como coach, sino facultarte con herramientas para que tú intervengas a esas personas y entonces generes unas conversaciones con ellos muchísimo más empoderadoras. Importante que contemos cómo Impel, que es una empresa con tradición en México en el tema del coaching y todo el tema de fortalecimiento de capacidades blandas desde el ser, desde el hacer, es importante que usted nos cuente cómo se han venido yendo a otros países, en el caso por ejemplo ya presencia muy fuerte en Colombia, haciendo certificaciones en coaching. Así es, digo, este fin de semana tuvimos una certificación, el primer módulo que habla de metas aquí en Medellín y es impactante ver el resultado que puede crear coaching y que puede crear Impel en estas personas, de verdad quedan gratamente sorprendidos el llevarlos a que introduzcan o integren esta metodología que finalmente es una metodología conversacional, iniciando a través de metas, a través de preguntas y a través de cambiar el sistema de creencias de las personas, todo este mundo subjetivo y llevarlo a que conozca sus valores y otras perspectivas, otros puntos de vista, para que a través de todos estos factores, todos estos elementos, enriquezcan a la persona. Con seguridad que hay muchos empresarios, emprendedores, gente que tiene compañías de todos los tamaños que está viendo el programa en diferentes países de Euroamérica y dicen, bueno, a ver, ¿qué beneficios podría yo ver tangibles dentro de mi compañía si yo empezara a trabajar esos temas de coaching con todo mi personal? Bueno, los beneficios es principalmente te da una orientación, te da una dirección clara de hacia dónde ir y a través de esa dirección clara, entonces sí darte un acompañamiento a toda esa confrontación que vive el ser humano una vez que ya tiene la meta y una vez que ya tiene claro hacia dónde tiene que ir, entonces el ejecutivo vive cierta confrontación durante el proceso que es la vida día a día de la persona. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Finalmente te da una fortaleza clara de hacia dónde ir, te proporciona dirección, te proporciona orientación y son metas alcanzables, son metas medibles de la persona y sobre todo que hacen una integración para que viva mejor sus relaciones y relaciones con su equipo de trabajo. Ricardo, yo creo que en este punto es importante que demos recomendaciones a los televidentes de qué tipo de material deberían buscar, de pronto libros, videos, que les ayuden a entrar con más fuerza en este apasionante mundo del coaching. Bueno, libros, libros y videos hay muchísimos cada vez, la realidad es que coaching es una profesión relativamente nueva, sin embargo, se funda en ramas del conocimiento como la psicología, como la lingüística, como también viene siendo la filosofía y el deporte. Entonces, cada vez hay más bases, cada vez hay más fuentes que nos ayudan y sí, claro, cada vez hay más acompañamiento con videos y learning, revistas especializadas en coaching, que te proporciona además conocimiento, además de darte una orientación básicamente potenciadora. Yo creo que finalmente contemos cuál fue el mensaje central que usted les dejó a los alumnos en esa certificación que se hizo en la ciudad de Medellín, ¿cuál fue ese mensaje principal? El mensaje principal, y es una pregunta, porque eso se lo podrías preguntar a ellos, sin embargo, desde mi punto de vista, el lenguaje es que coaching realmente está cambiando vidas y cambiando vidas en el sector empresarial, en el sector de negocios y cómo a través de los negocios, a través de que la persona tenga sus objetivos, cambia su sistema, es decir, es un entrenamiento que te ayuda en la base personal, en la base ejecutiva y en la base de relaciones, te empodera en varios sectores. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, por acompañarme también en este camino y sobre todo, pues yo soy un fiel creyente de lo que puede ocasionar coaching a la persona y soy un fiel activista de los resultados que puede crear, no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial y a nivel mundial. Y muchas gracias por este espacio. Muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial.